Como ya vimos en el vídeo 10 trucos utilizados en los anuncios de comida, las fotos que nos muestran no siempre coinciden con la realidad. En esta ocasión vamos a ver algunos engaños o simplemente errores de fabricación comparando la foto del envase con el producto que hay en su interior. A ver qué sorpresas nos deparan. Una tableta de chocolate con frutos rojos que curiosamente solo tiene frutos rojos en la ventanita del envase. ¿Quién podía imaginar que debajo del envoltorio en realidad había un conejo? ¡Oh, un lindo gatito! Algo no está funcionando. Parece que los frutos rojos se resisten, esta vez con poner solo uno se han quedado a gusto. ¿Dónde están esos chorros que te inundan hasta la rodilla y esas casillas donde te cabían los dos pies sin rozarte los deditos? Este árbol de Navidad, aunque sea de plástico, debe estar enfermo. ¿Pensaban que nadie se daría cuenta? Si no se puede usar para escalar, ¿no podrían haber puesto otra foto? ¿Como un tendedero o algo así? Se supone que son espaguetis, pero yo diría que son gusanos. Comer sano nunca fue tan aburrido. Me encanta comer brócoli, pero no solo los tallos. Un momento, algo vuelve a fallar. ¿Pero en qué quedamos? ¿Tiene más calcio o tiene 0% de calcio? En la caja dice claramente que lleva dos cucharadas de pasas, pero deben ser cucharitas de helado. Fracaso total, vamos. ¡Pero qué asco! Nada más que añadir. Espero que en los paquetes de las fresas no ponga que son uvas. ¿Seguro que es Bob Esponja? Porque a mí me parece más el Joker. Hmm, parece que han cogido un poco con el agua. Quiero pensar que se les ha ido la mano con la pimienta porque parece podrido. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des un me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Recuerda que como siempre tienes todas las nuestras en la cajita de información. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya para no perderte los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!